Canal 6 TV Derivado de la lluvia del domingo por la noche en avenida Corralejo, casi esquina con avenida Vergel de la unidad habitacional Santa Bárbara, se formó un socavón. De inmediato el gobierno de Ixtapaluca, a través de odapas y obras públicas, se dio la tarea de arreglar el desperfecto. Aquí por las lluvias de este fin de semana tan fuertes, se está presentando un socavón aquí en avenida Corralejo, es totalmente independiente de la obra que estamos haciendo, que se está terminando aquí en el boulevard central, ya se está atendiendo, se le dio parte a protección civil, a tránsito, a odapas y obras públicas, ya estamos atendiendo el cejado. Por su parte, el subdirector de protección civil municipal, destacó que a la brevedad se realizará un estudio a fondo para determinar las causas de la formación de esta oquedad. Bueno, pues ya ve ayer que nos cayó una lluvia fuerte y alrededor de la una y media de la madrugada nos reportaron que había un socavón aquí, entonces ahorita estamos en los estudios junto con el odapa, estamos viendo a ver la consecuencia de qué, si es drenaje, si es la consecuencia de alguna falla que tengamos por ahí, pero bueno, no podemos todavía definir todavía qué es lo que está sucediendo aquí, hasta que tengamos el estudio necesario y el dictamen que podamos recibir. En caso de que sea otro tipo de situación, bueno, le damos a la gente experta para que nos pueda imaginar qué es la situación que está pasando aquí en lo que es el costado de la Unión Arteo Santa Barba. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.